This can fucking be happening, right? No, it can fucking happen. Al principio lo pensé, en los primeros momentos pensaba que se podría tratar de ella, teniendo en cuenta de que ya no estaba la verdadera Peato con nosotros y ese tipo de cosas, pero aparentemente no fue el caso, aparentemente no lo fue y ya fue más tarde cuando empecé a pensar en lo del inicio del capítulo 6 y me dije, could be Butler, podría ser Butler al final y efectivamente ahora tenemos el motivo. Estamos llegando al punto de inflexión aquí en el cual todo se jodió y ¿por qué la boda? Vale, ya tenemos una duda resuelta. Ahora lo que me pregunto es ¿por qué la puta boda? Vale, céntrate, no. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Badla! ¡Puedo salir! ¡Ah no! ¡La hostia puta! ¡Badla! ¡Es que no le he puesto cinta adhesiva! Peato llamó a Butler repetidamente agitando sus hombros, pero por ahora los ojos de Butler estaban en blanco. Las palabras no llegaban hacia él. Vercastel y Erika ya se habían ido. El juego oficialmente estaba suspendido hasta que Butler pudiera pensar en un nuevo truco. Pero era dudoso si regresaría incluso después de mil años o más. Ok, me voy también. Adiós a los dos. No, no hay necesidad de decir adiós. Pensaremos en un truco en poco tiempo y el juego regresará. No nos tomaremos su tiempo. Así que quédese aquí un poco más, por favor. Hemos dibujado aquellas mismas palabras de boca de muchas brujas en el pasado. Y he escuchado duramente a alguna que de hecho se las arreglaría para regresar a sus juegos. Tan lejos como sé, las dos somos Job y Berne. ¡Eso me hace pensar muchísimo! Con todo el asunto de Higurashi aquí, ¡yo sé! ¿Por qué una persona que sabe sobre el infierno lazo a otra hacia ello? ¿Sólo porque estás aburrida? ¿Es eso todo? Sí, eso es todo. Es para escapar del aburrimiento. Porque cuando nos aburrimos, recordamos. Recordamos ese infierno. ¡Oh my gosh! Y sabes... Y sabes... Y sabes, lanzando a alguien más hacia ese infierno, nos damos cuenta de que... Oh, somos las que están en el lado de... Estamos en el lado de lanzarse. Y eso quiere decir que no estamos en ese infierno nosotras mismas. Si no seguimos haciendo eso, entonces el miedo de ese infierno nos sobreabrumará. Oh my goodness, Landa. Si vosotras dos os las arreglasteis para salir de ello, ¡entonces él puede también! ¡Les salvaré! ¡Con certeza! ¿Con certeza? Tú permaneces ante la Bruja de la Certeza Lambda Delta. Y juras un desenlace certero. ¡Sí! ¡Con certeza! ¡Oh! ¡Muy bien! Fue la guardiana de la anterior, tú de cualquier modo. A pesar de que la actual tú es diferente... Te haré un último favor. ¿Qué? Te daré un regalo de despedida. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Esperanza. ¡Oh! La esperanza de que mientras tú mantengas tu certeza, tu deseo definitivamente se hará realidad. ¡No! Escucha. La vieja tú era la Bruja del Infinito, Beatriz. La vieja tú era la Bruja del Infinito, Beatriz. A ti te solían encantar las novelas de detectives que... ...engañaban... ...que llevaban a cabo crímenes imposibles. Y tú usaste a aquellos para hacer la proclamación de que una bruja existía... ...y hacer que mucha gente creyera en la magia. ...al igual que un escenario en tu camino para convertirte en una bruja. ¡Oh, my goodness! Crímenes... ...novelas... ...de detectives. ¡Yup! La vieja tú era una ávida lectora. Una amante de novelas de detectives y asesinatos de habitación cerrada. Y una super experta en crímenes imposibles. Esto me hace mucha gracia porque me hace acordarme de... ...es básico. Es una escena del primer capítulo que, de hecho, vimos en el gameplay del primer capítulo de Higurashi. Hace mucho tiempo ya atrás de eso. En el cual, básicamente, Keichi se acercaba a su madre. No, creo que ni... No, no, no. Esto era el capítulo 3. Excuse me. Never mind. Era el capítulo 3. No lo llevamos a ver eso. Pero era el capítulo 3 y Keichi le preguntaba a su madre si existía el crimen imposible. A lo cual, la madre le respondía que eso no podía ser. Que no podía existir un crimen imposible porque en las novelas de detectives no tendría sentido crear un crimen el cual es imposible porque si no el lector no tendría ningún tipo de interés en leerlo o en continuar leyéndolo. Básicamente con lo que ahora nos estamos encontrando más o menos aquí, en este aspecto. Y siento que ahora, sobre todo, lo he sentido a lo largo del capítulo 6. Pero quizá esto es cosa mía, o al mismo tiempo creo que no. Pero siento que nos están dando muchísima, pero muchísima información sobre lo que era el ser original de Beato. De lo que era la persona detrás de Beato mucho antes de convertirse en una bruja, de lo que era todo esto y... Siento sencillamente que el capítulo 6 es una confesión entera para decirnos ahí, chicos, las cosas son como son. Después de devorar libro tras libro y leer a través de incontables trucos de habitación cerrada... Tú llegaste hasta el truco original, único y definitivo y lo usaste para formar el núcleo de tu sistema de magia. ¿Badler te lo contó, verdad? Él te dijo que la vieja tú definitivamente habría pensado en una manera de salir de este predicamento. ¿True story? Reconoceré eso. Lo garantizo por el nombre de la bruja de la certeza, Lambda Delta. La vieja tú definitivamente habría resuelto este truco de habitación cerrada. Ese es mi regalo de despedida para ti. Adiós. Tú has jurado certeza hacia la bruja de la certeza. Así que no diré adiós. Te veré de nuevo pronto. Nos veremos de nuevo, pronto. Lambda es genial, Lambda es estupenda, Lambda es cool. Lambda Delta desapareció en el aire y se fue detrás en el cuarto de té de las brujas. Y dejada detrás en la sala de té de las brujas estaban los dos que habían mantenido el título de la bruja del infinito. Uno tenía los ojos vacíos, la otra se apoyaba al primero a su lado. Irónicamente, era exactamente lo opuesto de cómo su relación había sido en el anterior juego. Los anteriores juegos más bien. Ay, Butler. Ahora, en ese caso, esto quiere decir que nuestra bebé Beato es la que tiene que salvar a Butler. Esto quiere decir que nuestra bebé Beato es la que tiene que ir y salvar a Butler. La boda, la boda, la boda, la boda. Ah, Zepal. ¿Qué es este anunciamiento importante? Escucha, Furfur. ¿Qué? Nuestra canción de imagen está siendo liberado en CD. ¿Qué? 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 ¡Guau! ¿What? ¡¿Qué? ¡Sólo! ¡Gradável! ¡Sólo! ¡Gradável! Bueno, a ver, hay canciones, de hecho, hay sueltas en YouTube de cada uno de los personajes. No he querido ver muchos de todos porque son muy spoilers. ¡Vad, come on! Solo estábamos tan aburridos de aparecer de la misma manera cada vez Pensábamos que cambiaríamos nuestro estilo un poco Somos encargados del entretenimiento Y el escenario está en vivo Tienes que añadir vivido de vez en cuando Si, podríamos haberlo hecho sin eso, ¿podrías haberlo hecho sin eso, imbéciles? Gracias por ayudar a quitar la tensión a los dos Lo siento, pero seguimos hablando sobre lo que hacer en la segunda prueba ¡Ah, es verdad que estos dos aún siguen con eso! Nos gustaría un poco más de tiempo ¡Come on! Y si es posible, algo de silencio ¡Ay, donde la es posible! Lo siento, Georgie-kun Actualmente tenemos un anunciamiento verdaderamente importante en lo que consta la segunda prueba ¿Son buenas noticias para algunos? ¿Y tal vez malas noticias para otros? ¡Ah! Aquellos para los que son malas noticias Probablemente ya lo han averiguado Si no sabes de lo que estamos hablando, entonces son buenas noticias para ti ¿Qué diablos está sucediendo? Oh no No es nada Oh, bebé Cinco personas estaban ahí Solo Butler estaba desaparecido Y la expresión de Beato era oscura Su cabeza se agachaba baja Todos se dieron cuenta de que algo debió de haberle sucedido a Butler Nos gustaría anunciar Que Butler-kun se ha retirado antes de la segunda prueba Todos murmuraron Solo ¿Qué había sucedido? Pero Beatriz aún participa ¿Vale? El juego de la bruja esperará por siempre por él Pero un par de amantes no pueden esperar por siempre El amor es como el helado Es dulce y cremoso Pero si no lo comes rápido, lo perderás Nuestro juego no es tan grandioso que esperará por él para que regrese Así que eso es lo que quisisteis decir con buenas noticias Bueno, me alegro de que nuestros rivales hayan bajado en número Pero si pensabais que aplaudiría hacia la desforzunio de otra persona Estáis totalmente equivocados Butler-kun El que pensábamos que era nuestro mayor enemigo No preguntaré por qué Si los demonios a cargo lo dicen, entonces eso es como es Entonces, ¿qué le sucederá a Beatrice-sama? Parece que perderé el derecho a tomar esta prueba ¡No! ¡No, come on! ¡No! Después de todo, esto es una prueba para probar el vínculo entre amantes ¿Padre-kun no está actualmente capaz de hacer eso? Así que su pareja está descalificada ¡Oh, venga ya! ¿Verdaderamente entristecedor? Sin embargo, ella es una de los participantes en esta prueba de amor de tres Así que creo que deberíamos dejarla observar la prueba como una observadora ¡Una espléndida idea! ¿Ella tiene el derecho de bendecir a la pareja que sobretome la prueba? ¡No nos vamos a quedar así, ¿right? Estás bien con eso Sí Quiero observar hasta el final Y... Sigo creyendo que él regresará rápidamente Recuperará su elegibilidad Y continuará esta prueba conmigo de nuevo Si me preguntas Ella tiene derecho de ser una observadora No hay objeciones aquí No hay necesidad para que seamos crueles Eso podría ser, pero tan malo como suena La pérdida de un rival poderoso Es nuestra ganancia Lo siento por hacer esto hacia ti y a Butler Coul Pero me gustaría arreglar esta prueba inmediatamente ¡Como no! Georgie, ambicioso ¡Ah, ese es Georgie-kun para ti! ¿Estoy animado por ti mayormente desde dentro? ¿Really? La frialdad con la cual él lleva a cabo este amor Hace que su calor destaque mucho más ¡Ah! ¡Qué malos son todos! De cualquier manera Ahora hemos pasado de 3 a 2 Y... El camino por 3 partes ha sido resuelto No fuimos capaces de pelear proactivamente A causa de que teníamos miedo De una situación de 1 contra 2 Ahora que... Ahora es 1 contra 1 Es solo un buen duelo limpio ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Así que al final Encontramos que deberíamos haber hecho esto desde el inicio Las 4 personas se levantaron como que estaban respondiendo a alguna llamada invisible Y se miraron el uno al otro Solo Beato estaba dejada a un lado Observando el curso de la pelea de los jóvenes amantes en suspenso Cada pareja de amantes Tiene un inquebrantable vínculo fuerte Entonces... ¿No es eso suficiente? Su amor ya es lo verdadero No hay necesidad de probarlo Pero si es así, entonces ¿por qué deben pelear? La pareja victoriosa estará vinculada por siempre por el milagro mágico Y la pareja derrotada se separará ¿Por qué los demonios nos han prometido que nos desmoronaremos? Que fallaremos en un milagro mágico ¿Por qué un juego de demonios como este es necesario? No lo entiendo No, no son importantes ahora mismo Tengo que pensar en un truco de escape tan pronto como sea posible Para que pueda salvar a Butler-san de ese cuarto cerrado He escuchado sobre Butler Parece que las cosas se han vuelto bastante problemáticas ¿Qué me vas a contar, cielo? ¿Onesama? ¿Onesama? Me gustaría salvarte Tal como eres ambas mi querida hermana y parte de mi completo ser Estoy placando el cuarto cerrado de Butler en mi propia manera Pero es difícil Se siente casi como que una cadena ordinaria ha sido hecha para aparentar como un puzle de cables Lo escuché de Lambda Delta-san Ella dijo que la vieja Beatriz podría definitivamente resolver este truco No tienes ninguna idea Esa vieja Beatriz es nuestra forma completa después de que nos convertimos en una Incluso yo estoy sin palabras pero yo no soy nada excepto una parte de ella No alberga una razón para que pueda resolverlo Por esto Ella quería decir que ella no sería capaz de averiguarlo sin importar cuánto pensara Cuánto pensamiento pondrían en nuestras formas incompletas Ella estaba diciendo que ni la mayor ni la hermana pequeña Podrían esperar resolver este acertijo Beato quitó su cabeza persiguiendo ese pensamiento desde su mente No me rendiré Me pondré a trabajar en ese cuarto cerrado A menos que pueda salvar a Butler-san tan pronto como sea posible Su corazón será aplastado Por supuesto No tengo reservas sobre prestar mi propia sabiduría Sin embargo Incluso yo no puedo arreglar algo de este cuarto cerrado Si ponemos nuestras cabezas juntas estoy segura de que encontraremos la misma respuesta que lo haríamos si estuviéramos unidas Por favor préstame tu sabiduría y no te rindas Digo sin poder comprender por qué estás dispuesta a llegar tanto por Butler Pero debería hacer como pidas Después de todo es una petición hecha por mí misma Añadiré mi sabiduría a la tuya Si al menos se salga Mira Furfur Las dos Beatos están pensando juntas Me pregunto si aquellas dos pueden realmente salvar a Butler O pueden Si tienen el milagro del amor claro está Eso es cierto Oye pues echan un poquito de ese milagro del amor ¿no? Yo sé Dime Furfur ¿Qué? ¿Crees que se darán cuenta de que les estamos dando una pista para resolver ese cuarto cerrado? ¿Eh? Las dos Beatos pusieron sus cabezas juntas Y reseñendo sus mentes con todo lo que tenían Buscaron por un plan para salvar a Butler Era como que no podían siquiera ver a las cuatro personas mirándose la una a la otra Y solenemente discutiendo el asunto del duelo ¡Está a lo suyo! ¡Déjenlas! Se darán de cuenta Si tienen amor Ciertamente lo harán Hay mucha certeza y amor unido aquí ¿eh? Ya no digo nada Eran los demonios del amor El amor es el único elemento La fuente de todos los milagros ¿Podría el milagro del amor provenir una respuesta para un truco de habitación cerrada? ¡Oh! Ahí está de nuevo Sin amor no puede ser visto Comprendo como esa frase puede describir un cierto concepto Pero Misist Trick Es un truco de habitación cerrada Pero los trucos de habitación cerrada son puros Puzzles sin sentimiento matemático Sin un fragmento de afecto dentro de ellos ¡Eso es frío, Engiel! ¿Eh, Miceldia? ¿Sólo qué clase de pista podrían estos demonios estar hablando? Ya tengo una cierta respuesta Lo que estos demonios han dicho, apoya eso incluso más. Sí, ok, eres increíble. Tú siempre conoces la respuesta correcta. Y tú nunca me dejarás escuchar algo de ella. Yendo por la regla de los observadores hasta que tú me cuentes sobre ello. Es posible que tú solo estás mintiendo y pretendiendo que lo sabes. Eso es un punto. ¡Oh, la risa característica de Feasarín! ¡Entrando en acción! Sí, creo que prefiero una mico malhablada. ¡Oh! Tú me complaces, hijo del hombre. Para mí, el sarcasmo de una mico y el abuso es como una danza ceremonial en mi honor. Tú eres realmente una maestra irritante. ¡Estúpido Oni-chan! ¿Por qué hiciste un cuarto cerrado como ese, tú mismo? Piensa, hijo del hombre. Pensar no es solo un trabajo para los personajes dentro del relato. Como una lectora, tú también tienes el derecho de disfrutar pensando. Y disfrutó observándote a la vez que lo haces. Estoy dispuesta a hacer una apuesta. Tu última mico se le agotó la paciencia y huyó de ti, ¿no es así? Tú eres libre de disfrutar tú misma regañándome. Tú también eres libre de considerar el problema como las dos beatos. A menos que pienses, el relato no continuará. ¿Por qué? Soy una lectora, ¿verdad? ¿No puedo solo permanecer en silencio y leer? Oh. ¿No? Quiero que pienses. No solo los personajes, tú, la lectora. Ya veo. Tú eres una autora bastante implacentera, ¿no es así? Engie estaba, por supuesto, aún a medio camino del relato. Sin embargo, quedaban unas cuantas páginas en el manuscrito del que ella estaba leyendo. ¿Dónde estaba el manuscrito para el resto del relato? Debería continuar mucho más que esto. Debería haber muchas más páginas que quedaran. No vas a dejar. Don't do this, come on. Estaban dentro de un sobre marrón diferente, el cual estaba en la mano de Hachillo. Oh, goodness. Con una sonrisa en su rostro, Hachillo balanceó el sobre grueso marrón. Si quieres leer más, si quieres leer más, cuenta. Por ahora, te contaré. Parece que ella te atrapó, señorita. Madre mía. Y esto hay que pensar que estos momentos en realidad con Engie y Feasarine realmente están sucediendo porque, o al menos en mi opinión, el autor creo que aquí se desahogó muchísimo con la gente. Ya que tenemos que recordar que al inicio, en los primeros capítulos, era muy difícil siquiera formar una teoría a causa de lo complicado que era el relato o el misterio detrás de ello, mejor dicho, de Umineko. Y esto es como decirle a la gente ahí de golpe, o pensáis o no. Joder, vale, I get it. Entiendo además todas las explicaciones. Las explicaciones las ha estado dando explícitamente de hecho, porque verdaderamente hay ciertas personas que en el momento de leer Umineko no pudieron pillar. Y lo entiendo, yo tuve que revisar a veces ciertas cosas o echarme un poco para atrás en ciertos puntos para comprender todo lo que estaba pasando aquí. O al menos para darme ciertas ideas para cuando son los resúmenes, sobre todo, but god damn. Dejándote leer solo tan lejos de gratis y entonces de parar cuando finalmente llega a la parte buena. Amakusa no podía parar de reír hacia esta aproximación. Venga. ¿Qué opinión de tu propia opinión? Quiero escuchar tus propias opiniones. Tus propias teorías. Si tú me cuentas aquellas ahora, te daré el resto del manuscrito. ¡Oh, come on! Para de mofarte de mí. ¿Tú crees que solo haré cualquier cosa que digas después de algo como esto? Vamos, señorita, cálmate. Quiero leer también, así que por favor solo relájate un poco. Sobre el resto del manuscrito, cachillo. Contiene la respuesta hacia el truco de habitación cerrada y las verdades detrás de un montón de misterios, ¿verdad? ¡Por supuesto! Sin embargo, no lo he escrito en una manera que será compensible para aquellos que fracasan en pensar o considerar. ¡Cómo no! Un día de estos, vas a ser apuñalada por un obsesivo lector tuyo que está muy molesto contigo. Comprendo eso, lo cual es por lo que no voy al campo abierto. ¡Hijo del hombre! De cualquier modo, esto es lo que Hachillo está intentando decir. Primero, cuéntame tu respuesta. Después de eso, te dejaré comprobarlo. ¡Ah, got him! Correcto, joven. No estoy intentando ser cruel. Estoy preguntando porque quiero verdaderamente comprender la conclusión del relato. Quiero comprender esa conclusión del relato. Amakusa, ¿realmente estás disfrutando esto, no es así? Sí, pensando en ello, tú siempre tomas aquellos espectáculos de quiz de televisión totalmente en serio. Parece que tú disfrutas la vida mucho más de lo que yo lo hago. ¡Oh, come on, Engie! Así que, ¿qué truco milagroso podría hacer que Butler saliera del cuarto cerrado? Por favor, dale algo de pensamiento. Quiero que, quiero darle al resto de la historia, especialmente a aquellos. No, solo a aquellos que han pensado. A mí, se me ocurre una cosa que tiene que ver con la teoría de que ya habíamos sacado anteriormente. Con todo el asunto de, ya saben, Shannon y Cannon. Siendo personalidades aparte de una sola persona. Siento que eso es una parte muy influenciable, porque si asumimos eso, tenemos que ser igualitarios. Hay una persona original detrás de las dos personalidades que corresponden a Cannon y Shannon. Sobre todo por lo que ya había dicho Fea Sardín anteriormente en este capítulo. Entonces, Shannon sería igual a Cannon, del mismo modo que él daría igual a la persona original. Pongámosle nombre X ahora mismo, porque no sabría ocurriérsenos el nombre directamente a lo mejor de primeras. Por decir un ejemplo, evidentemente. Porque sí, el nombre tiene que haber salido en algún punto al inicio del relato. Y creo que se me ocurre, pero no quiero decir absolutamente nada todavía. Seguramente a lo mejor en el resumen diga algo. Pero bueno, después de todo eso, si eso es verdad, en rojo ya se nos ha dado una verdad. La cual es el hecho de que Shannon estaba en uno de los cuartos. Específicamente en uno de los cuartos en los cuales estaba en la casa de huéspedes. If that's the thing. Cuando Butler dijo la frase en siguiente lugar de todos los demás. Están en el cuarto de los primos. Creo que esa era exactamente la localización. Entonces eso podría descartar verdaderamente al personaje de Cannon en la ecuación. Que debería ser el otro personaje que estaba de hecho en ese cuarto. En ese dicho cuarto. Entonces siento que podríamos agarrar el personaje de Cannon. Porque la única manera para que Butler pueda ser salvado es que alguien venga efectivamente, abra la puerta, ocupe su lugar escondiéndose en el cuarto donde se encontraba él. Y así escaparía del cuarto cerrado. Manteniendo todavía el truco de habitación cerrada básicamente. Él solamente tendría que aprovechar el escándalo en el baño, aprovechar la situación e intercambiar lugares. Y el resto pues sería técnicamente bastante sencillo, la verdad. Aunque evidentemente Erika teniendo en cuenta la situación podría haberlo descubierto. Podría haberlo hecho. Pero ahora es cuando, no sé, siento que a lo mejor hay un truco ahí que podríamos emplear o algo. Teniendo en cuenta de que es una persona con varias personalidades. O al menos, porque eso podría dar lugar a otra persona. Como, ¿y si se vuelve otra persona en ese momento? Cannon deja de ser Cannon. Es una idea loca. Pero teniendo en cuenta de que Fea Sarin nos dijo eso y evidentemente todo esto, al analizarlo de hecho nos damos de cuenta. O al menos yo, sobre todo con la prueba del amor de por medio. Del hecho de... Ah, solamente una pareja hará posible el hecho de poder realizarse. ¿Por qué Shannon y Cannon necesitan pelearse entre ellos? Tal vez para que una de las personalidades prevalezca y dejar atrás otra. Pero, básicamente, I don't know. Creo que esa es la cosa, creo que that's the stuff. Y seguramente me comentaré mucho más cuando sean los resúmenes y demás o comentar un poco más sobre esto. Pero I don't know, pueden contarme y decirme si estoy loca, no sé. En la Catedral de las Brujas, no. Considerando todo lo que ha pasado aquí, quizá debería ser llamada en lugar de los demonios. Erika, quien quería saborear el recuerdo de su victoria perfecta, permanecía con la gran vasta Catedral para ella misma, a la vez que... Que el sonrojo lentamente dejaba sus mejillas. Entonces, sobre el balcón en el que ella había pensado vacía, una sombra vino a la vista. Era Lambda Delta, hermosa. ¿Eres tú, Lady Lambda Delta? No es a menudo que uno te encuentre a solas en un lugar como este. ¡Oh, tú! Enhorabuena por tu gran victoria. Eso es divertido. Creo recordar decir exactamente lo mismo hacia ti justo aquí, al final del último juego. Y sabemos cómo terminó, ¿verdad? Ella probablemente estaba intentando ser sarcástica. Sin embargo, Erika estaba de tan buen humor que incluso aquellas palabras sonaban como un elogio. Yo, sucedió que escuché lo que dijiste hace un corto rato. ¿Qué? Escuché que tú también. Oh. Tuviste la experiencia de ser jugada como una pieza en algún tablero de juego de la gran bruja. Entonces, sellada en algún horrible infierno. Erika tenía una mirada implacentera triunfal sobre su rostro. Como que ella se las había arreglado para molestar en algún recuerdo vergonzoso de... del pasado de otro. No, no mames. Sin embargo, Lambda Delta no parecía ni lo más mínimo frustrada. Y en vez de eso, miró hacia el balcón en silencio. Porque la música... ¿Y up? Me pregunto cuántos años estuve encerrada ahí. Quizá debería haber hecho como ver y contarlos. No, probablemente es mejor que no lo hiciera. Contar los años es lo que la rompió. Oh. Estás diciendo... ¿Que mi maestra también cayó en el infierno de un error lógico en algún punto? Lo hizo. A pesar de que ella no era la responsable por ese error lógico. Porque ella no era la maestra de juego. Oh my god. Eso es verdad. En aquel momento, ella seguía siendo una pieza pequeña que no estaba siquiera advertida de ella misma aún. Era su maestra. La maestra del juego que cometió el error lógico. ¿Mi maestra también? ¿Era una pieza de la bruja? ¿Y up? La maestra de esa cría. Oh sí, era ella una mala. A pesar de que ella creó el juego ella misma, en parte del camino ella perdió vista de cuál era su meta. Ella creó algo como un juego roto de Backgammon. Donde el inicio y la meta estaban conectadas como un donut. ¿Qué quieres decir con que ella perdió su meta? Estoy hablando sobre un error lógico. Ella no podía describir cómo llegara su meta deseada. No podía... No podía elevar la lógica hacia su juego. Así que el juego permaneció roto sin ninguna meta para nada. Oh Dios santo. Oh Dios santo. Oh my fucking Jesus. Estar escuchando esto ahora de Lambda. Estar escuchando esto ahora de Lambda. Mira, hace que tenga todo puñetera lógica y sentido, joder. A ver, lo lamento. ¿Por qué voy a acabar diciendo esto directamente? Higurashi Shotsu, cuando llegó el momento final en aquellos momentos, ciertamente, ocurrió una cierta cosilla. Digámoslo X, ¿vale? Y a partir de ahí, ciertamente, la verdad es que las cosas ya no parecían tener una razón. Como pongamos que Lambda Delta, evidentemente lo estoy poniendo con comillas, por motivos. Por tampoco lanzarme a spoiler totalmente porque sé que alguna personilla no se ha visto Shotsu, ¿vale? Y básicamente hubo como toda una batalla contra ella misma, por decirlo de algún modo. Porque realmente empezó a dudar de su propia meta en lo de realizar este juego. Y ciertamente a partir de eso, cuando por fin se decidió, ya era un juego que no tenía meta alguna. Todo eso inició con un fin, pero realmente luego no había motivo para nada. Era como para ir desahogando la puñetera ira y dolor de todo eso. Oh my fucking goodness. Estar escuchando esto, ahora de Umineko. I fucking love it. Y Umineko fue escrito y demás y realizado durante mucho tiempo, antes de que siquiera llegara Higurashi Go y Shotsu a nuestras vidas. So, oh. Ella debería haberse relajado y pensado en una respuesta a ella misma. Pero en vez de eso, ella despreciablemente se fue incluso el pensamiento enteramente hacia su pieza, Ber. ¿Has escuchado de la teoría de... la teorema del mono infinito? Oh, sí, esa la conozco. Es la teoría de que si un mono golpea letras aleatorias en una tecleadora por una cantidad de tiempo infinito... En algún punto, el hilo de letras podría terminar exactamente igual que Hanlet por pura coincidencia. Preferiría llamarlo una absurdez que un teorema. ¿Sería eso un infierno horrible? Ber fue forzada a teclear aleatoriamente en esa tecleadora por un periodo de tiempo eterno, sin siquiera saber el significado de lo que ella estaba haciendo. La meta eludía incluso a la maestra del juego en sí, así que trató de obtener a Ber para crearlo por ella. ¿Podría Erika ni siquiera imaginar el horrible infierno que había sido? ¡No tienes ninguna idea! Un trabajo que tú tienes que hacer cien veces y un trabajo que tú tienes que seguir repitiendo hasta que tengas éxito con una probabilidad de uno entre cien. Podría parecer muy similar probabilísticamente, pero la diferencia en crueldad entre ellas es grande. Cuando tienes que hacer un trabajo cientos de veces, tú establemente te acercas al final, te vuelves más eficiente a la vez que te acostumbras más a ello, y más tarde puedes terminar. Sin embargo, cuando tienes que hacer un trabajo que tiene éxito con una probabilidad de uno entre cien, el trabajo duro del individuo no traslada incluso una ligera ganancia en eficiencia. Todo es dejado a la suerte. Si la suerte no está de tu lado, incluso la tarea de lanzar una moneda al aire hasta que consigas cara puede durar más de cientos de años. Joder. ¿Cuántas teclas hay en una tecleadora? Casi cien quizá. ¿Cuáles crees que son las posibilidades de golpear aquellas aleatoriamente y conseguir Hanlet? No puedo siquiera imaginarlo. Debe de ser verdaderamente astronómico. Eso es cierto. Una infinita... Una virtualmente infinita cantidad de tiempo. Por ese estrecho de tiempo de mente nublándose. Esa niña fue hecha para seguir golpeando ese teclado hasta que ella teclara un milagro. Y eso es por lo que ella es la bruja de los milagros. Si ella no fuera una bruja, no. Si ella no hubiera sido capaz de convertirse en una bruja. Ella probablemente seguiría siendo un gato negro atrapado en ese teclado por la eternidad. Esa niña fue bendecida por un milagro. Tuvo éxito en teclear un milagro. Se convirtió en una bruja y regresó de ese infierno con vida. Joder, se me hace raro. Ese infierno fue tan largo y duro que su mente y corazón estaban completamente rotos. Joder, ¿qué me vas a contar? Eso es por lo que ella se convirtió en tal bruja cruel y sin corazón. Dada la opción, incluso tú no habrías elegido una maestra como ella, ¿verdad? Eso no es cierto. Estoy honrada de ser la pieza de mi maestra. Mi maestra es fuerte, una opresora de otros. ¿Tú quieres decir que ella es una humana sobre el lado abusivo de la vida? ¿Tú sabes cómo crear al mayor abusón de la historia? ¿No? ¡Es fácil! Por solo una corta cantidad de tiempo, abusa de ellos horriblemente. Entonces de repente detente y dales poder en su lugar. Si lo haces eso, si lo haces eso, entonces no importa quién sea. Serán renacidos como un abusón de grado A. Y lo que es incluso más increíble, incluso si esa persona solo fuera abusada por casi tres días, reinará como un abusón de grado A por un billón de veces más que eso. Creyéndose la víctima todo el tiempo. ¡Joder! Siento como que... Eres una experta en eso, ¿verdad? Just saying. Just saying. ¿Qué es lo que eso tiene que ver con mi maestra? No importa qué clase de ruda, cruel y horriplenante vómito Ver podría ser. Quiero ser la única persona que... Quiero ser la única persona que sabe cómo es ella verdaderamente. ¡Oh, Dios mío! Y es lo mismo para mí. Pienso en esa niña como una superviviente del infierno. Es la única que puede comprender cómo soy verdaderamente. Suena como que estás celosa de la relación que tenemos. Pero ríndete. El infierno que crees que tú has pasado no es nada más que un pestañear comparado por el que nosotras nos hemos arrastrado. ¡Oh, no me digas! La onda delta probablemente estaba mofándose de Erika. Y la expresión de descoraje sobre el rostro de Erika claramente mostraba que ella no podía aceptar las palabras de la onda delta. Si tú me disculparás por decirlo... Creo que es la profundidad del infierno lo que importa, no la longitud del tiempo pasado ahí. ¡Oh, don Seida, don Seida! ¿Eh? ¡No es cierto! ¡Erika! ¿Tú no tienes miedo de responder, no es así? ¡Bruja de la verdad, Erika! ¡No sé en qué clase de infierno estabas, Lady Lambda Delta! Y estoy segura de que el tiempo que pasé en el infierno no era nada comparado al tuyo. Sin embargo, no creo que las profundidades de mi infierno fueran algo más bajas que las tuyas. En celebración a tu victoria, te escucharé sin argumentar. Desde mi punto de vista. Ambos, el infierno de mi maestra en el que cayó, el cual solo podría ser escapado por un milagro. Y el infierno en el que tú caíste, la cual presuntamente solo podría ser escapado con un... Con un cierto poder de voluntad. Fueron infiernos hechos para ser escapables. ¡Oh! ¿En serio? ¿Eso es una cosa franca para decir? Soy la bruja de la verdad. En las profundidades de mi infierno no había nada más o menos de la verdad. Cuando es enfrentado con la dureza y con la realidad dura de la verdad, ninguna clase de poder de voluntad o milagro importa. Llegué a este lugar sobrepasando esa verdad. No creo que mi poder permanezca hacia la verdad de al... No creo que mi poder hacia la verdad sea algo inferior a los vuestros. Al tuyo o al de mi maestra. ¿Qué es lo que acabas de decir, perra? No. Tienes Chris Gracias por ver el video.